¡Hola amigos canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Ya a las horas, cortadles plumón y cola. ¿Por qué los hago? Razones. Pues mirad, como todos los años, le corto lo que es. Un poco la cola, te diré ¿por qué la cola? Por dos motivos. Estéticamente me gustan más los pájaros. Por ejemplo, mirad, grabe este de aquí, por ejemplo. Mira, este es un pájaro de plumas muy limpias, con un pájaro muy bueno, un nevado de plumas fines. Y ya compruebo lo que es las parejas. Lo veis, ya es como ese pájaro. Lo veis, es de sobre año. Una hembra en excelentes condiciones. Aprovecho también, le corto lo que es. Le hago la última supervisión. Le corto lo que es. También uñas. Y le corto la cola. Mira cuánto le corto. Pues mirad, un dedo. Lo veis por ahí, que le llega esta pluma. Ahí, ahí. Mirad. ¿Por qué? Porque después se va a incubar, ¿verdad? Y no me gusta. Y otra cosa que hago, otra cosa que hago es el plumón. El plumón. Lo veo, ¿no? Lo veo, el plumón. El plumón se lo quito. Mira cómo se quita. Le quitamos un poquito de aquí. ¿Por qué? Porque a la hora de pizar, a la hora de pizar, es mucho más cómodo, tanto para el macho como para la hembra, la cópula. Y no va a haber fallo. Mirad. Mirad por aquí. Soplamos lo que es. Lo que es. No mucho. Lo que es la zona de la cópula. La hembra va por aquí. Y ahora le damos un repasito lo que es a los machos. Este amor está perfectamente de barrida. Ponemos este macho. Mirad. 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 Queda enfoca el macho. Este paro no hay algo. Este paro es mí. Este paro. No fue el año que viene. Este paro es unos parazos que los flipáis. Lo ves mío. Mirad. Se le está cayendo la cópula. Lo ves mío. Lo ves el año pasado. No fue. Mirad por qué. Pues tiene el dedo para arriba, pero unos paros espectaculares. Está re plumando. Si queréis aprovechar y ver si están mudando, mirad. Aquí se ve. Lo ves. Este paro está usando de pluma blanca. Lo ves que están haciendo las remudes para la reproducción. Lo ves por aquí. Lo mismo. Está remudando. Miramos aquí. Un macho. Excelente condiciones. Cogemos lo mismo. Cogemos. Y le quitamos una poquita de pluma de la zona de la reproducción. ¿Por qué lo hago? Primero, te digo, 20 segundos para la cópula. Al tener tantas plumas le cuesta mucho. Y yo le recorto tanto cola como zona de cópula. Y además, mirad cómo está desde el agua. Un macho entre reglas. Superviso que esté aquí y está en excelente salud. Tanto hembre como macho. Verifico. Lo veamos aquí. Y si no pasa nada, es ya en esta semana. Sobre domingo o lunes. En una semana por ahí. Ya le quitamos lo que es la prendía. Lo veamos. Ahora vamos a ponerle sus piezas y todo. Yo os recomiendo hacerlo. Yo lo hago durante muchos años. Me lo dieron y lo que es la fecundidad sube. Un poquito no es que se lo sube. Que no pise, no pise. Que pisa, pisa, ¿vale? Están los cuadros para mí. Perfecto. Vamos a ir así. Vamos a preparar para una reproducción perfecta. Dos semanas antes de ponerle los nidos. Le vamos a empezar a poner lo que es quitarle para que esté en pie de cópula. Le ponemos los nidos y eso va a ser un bombazo, pero rápido, ¿vale? Pues otro vídeo, ¿vale? Cualquier cosita, cualquier subida de la tienda. El canal.com Tu web de confianza. Y aquí estamos liando el labial. Yo os he pegado a ello. Para tenerlo 100%. Con muchísimas gracias.